Un grave sinistro vial se presentó sobre las 4 y 13 de la mañana en la avenida Carrera 30 con Calle 39. Sí, claro que sí, más o menos sobre las 4 de la mañana fue que se escuchó como un estruendo, pues obviamente yo me asomé por la ventana y sobre la 30 se ve como un container caído sobre toda la NQS. La caída del container generó graves daños en este punto de la ciudad de la avenida Calle 39, tanto así que rompió un poste de luz y dejó su luz metros adelante. Uy, un caos, totalmente un caos como estaba atravesado el contenedor a orillarlo y cógelo para poderlo alzar. Sobre las 7 y media de la mañana la movilidad retornó a la normalidad en el corredor. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!